El partido que lo planificó bien, el profesor Arce lo planifica bien, es por Loreto. Sabían perfectamente el equipo que enfrentaba, un equipo rápido, que había que quitarle los espacios. Se tiraron atrás, no a defender a rajatabla el resultado, sí a ser inteligentes, a ser pacientes, a esperar el momento propicio. Después generaron, generaron lo suficiente como para, a pesar de la tenencia de la pelota, de esa superioridad aparente de la San Martín, encontrar la respuesta ofensiva que necesitaban ellos. No necesitaban mucho, lo que necesitaban era ser efectivos y lo consiguieron, José Luis. Sí, el orden de primer momento, ¿no? Ha beneficiado mucho a Spoloreto. Ellos no se desesperaron, más bien ellos le hicieron entrar a su ritmo a la San Martín. San Martín, se quedó, se iba quedando, ya ha tenido toda la posición, todo el partido, pero bueno, lo que ha sido efectivo, ha sido Spoloreto. Muy buen gol, muy buen gol. Hablábamos del desplazamiento por izquierda de González. La forma como amaga para dejar, como amaga Neira, para dejar en excelente posición de disparo, a un Medina que ya lo había intentado. Lo decíamos y lo reiterábamos, elementos que le pegan muy bien de media distancia, no fue la excepción y con ese disparo excelente logran el 1 a 0. Ahí están las estadísticas, fíjense, nueve remates de la San Martín contra once, y la posesión no fue 60 a 40, fue 61 a 39. Creció. Creció, lo decía Freire, es cierto, no se garantiza el tener mala pelota, el ganar el compromiso. Eso sucedió, sorprendió a Medina y sorprendió el conjunto de la... Los sorprendieron al conjunto de la Universidad de San Martín. Gracias, Eduardo, por la compañía.